En el día de hoy nos encontramos con un nuevo presbítero de nuestro municipio de Tarqui, conocido no solamente como el ruiseñor del departamento del Huila, sino también como cuna de obispos, y en este caso cuna de sacerdotes, el padre Arquimedes Escalante. Fue ordenado hace unos días en la ciudad de Neiva, pero iniciemos saludando al padre Arquimedes. Gracias por acompañarnos aquí en esta entrevista y felicitarlo por esa ordenación sacerdotal. Muchas gracias por la invitación. Quiero compartir con ustedes este momento, dándole gracias primero a Dios por el don de la vocación, por la gracia que he recibido y por la oportunidad que tengo de estar en este momento aquí para compartir un poco mi experiencia de vida, de vocación. ¿Qué recuerda usted de su infancia, la época de escuela? ¿Cómo fue aquí en Tarqui ese periodo, hasta los 10, 11 años? Bueno, mi periodo de escuela, la formación primaria la realicé en la escuela José Antonio Galán, cuando era rectora de la profesora Leonor Sánchez. Ahí empecé los primeros años, ella fue mi profesora de primaria, después tuve la oportunidad de cursar con la profesora Nur Trujillo, y seguí estudiando, terminé el grado quinto con el profesor Humberto Chicué, que fue mi profesor de quinto de primaria. Ahí tuve la oportunidad de conocer compañeros, amigos. De mis años de primaria, ¿qué recuerdo? Pues los juegos, ahí en la escuela José Antonio Galán. Mi época como personero de la escuela, que fue en el grado quinto, fui personero de ahí de la institución. Y pues de las cosas que hacíamos con algunos compañeros que siempre nos marcaron. La amistad muy fuerte que teníamos, porque gracias a Dios con los que hicimos la primaria, la mayoría pasamos a la secundaria y hemos hecho proceso. Y llevamos varios años de formación y de amistad. ¿Qué recuerdos tiene de la época de estudiante en el colegio? Bueno, de la época de estudiante, pues recuerdo que empezamos tres cestos, que se caracterizaban primero por tener un cesto, el mayor número de diegos. Eran ocho diegos en un solo salón. También fuimos el primer grupo que estrenó el salón de la granja, porque había muchos salones, muchos grupos, entonces a nosotros nos mandaron para el salón de la granja. Recuerdo pues el director de grupo que se manejaba en ese tiempo, los directores de grupo, el profesor Lorenzo, las profesoras que nos daban clase allá, las aventuras que teníamos en la granja, porque pues teníamos todo ese campo para jugar softball, fútbol, y la granja pues para comer mandarinas, naranjas, lo que había. Recuerdo del colegio también el proyecto que tuvimos de reciclaje con la profesora Amparo Andrade, que fue un proyecto que impulsamos para servicio social. Recogíamos el papel de todas las entidades municipales del pueblo, y después lo licuamos. Hicimos una especie de papel que ya trabajó, se mojaba y se licuaba, y se armó otro papel con el cual se hicieron las tarjetas. Entonces ese papel se vendió y logramos traer una empresa, un grupo teatral aquí al municipio para que tuviera un momento de alegría el pueblo y los muchachos del colegio y todos los que quisieran ir. Eso lo recuerdo, recuerdo mucho algunas cizadas de bandera, por lo menos cuando nos tocó con la profesora Amparo que hicimos la isla de bandera, de los mitos y leyendas de acá de nuestro departamento, a algunos les tocó vestirse de patasola, de llorona. Todos esos momentos los recuerdo con mucho agrado, los campeonatos que ha organizado el profesor Lizardo Bonilla, las caminatas, y recuerdo como nos decía el profesor Lizardo, ñiñez, vamos ñiñez, caminen, corren ñiñez. Entonces todos esos momentos como que los recordamos, que día que nos encontramos con mis compañeros después de la ordenación, echamos recuerdo de todos esos momentos y eran momentos muy agradables. ¿En algún momento del colegio sintió vocación a llegar a ser sacerdote o tenía otra idea en ese momento cuando estaba en el colegio? Otra idea completamente diferente, yo quería hacer otra, tenía otra perspectiva de vida, era consciente de las limitaciones que tenía. Por la parte, no tanto, pues yo no considero académicas, porque Dios me ha dado la capacidad un poquito y gracias a Dios los profesores han sabido orientarla, me han dado la posibilidad de esforzarme un poco en el colegio, en el estudio, y he dado algunas capacidades. Más que todo eran las capacidades económicas las que pronto uno se bloqueaba, pero no, el sacerdocio no lo veía como una opción, no era como el rol o el camino a seguir, y menos en el grupo, porque estábamos en un grupo que no pensamos en ningún momento en eso. En Once no teníamos esa marcada identidad, porque no teníamos en su momento pues alguien que nos acompañara. Cuando llegó el padre Manuel Santos, que fue un padre mayor que llegó aquí al pueblo, él dos veces fue a celebrar una misa del colegio, entonces ya uno veía como otra, tan raro, porque un padre mayor, y todo lo que él hacía y su forma de ser, pero nunca nos tocó como la inquietud de ser sacerdotes, a mí en lo personal no. Cuando terminó el colegio, me imagino que pasaron algunos años antes de usted tomar la decisión de entrar al sacerdocio, ¿cómo afrontó esa vida al salir del colegio? En ese momento yo empecé y quería estudiar, me lo fui para la Neiva, empecé a buscar las posibilidades en la USCO, porque fui a la universidad pública, entonces tenía algunas opciones y pues tenía algunos medios para que me ayudaran para poder ingresar a la USCO, porque me decían que pues mi porcentaje era bueno, entonces que tenía todas las capacidades para poder ingresar. Pero ahí fue en el momento en el que entró pues el choque, porque cambiaron a esto, llegó el padre Miguel, Miguel Ángel Trujillo Luna acá al pueblo, entonces fue un cambio de perspectiva completamente diferente, porque un padre más joven, un padre que montó música, un grupo de jóvenes en la iglesia y se acercó más a los jóvenes, entonces como que nos cambió el chid a muchos, porque quedé hablando con un compañero, decíamos fueron 12 muchachos los que él como que fue encaminando y lo fue guiando para que de pronto cogiéramos el camino sin decirnos, él nunca nos insinuaba de pronto ese camino así vea por aquí, no, simplemente nos dio como la apertura a estar más cerca de la parroquia, de compartir más tiempo con él, de ver qué hacía, cómo lo hacía, entonces pues eso fue como sembrando un poco la semilla. Llegado el tiempo pues decidí ir y empecé un proceso con la Sociedad de San Pablo, la Pia Sociedad de San Pablo, que es una congregación que se dedica a evangelizar con los medios de comunicación social, estuve en la Sociedad de San Pablo, largo tiempo ahí me formé, le doy gracias a ellos por la formación que me brindaron, la oportunidad, y con el tiempo pues me formé en filosofía, estando en la comunidad, en la Universidad Luis Amigo, de los franciscanos, después estuve el año de noviciado en Medellín, hice un año de experiencia pastoral o comunitaria en Quito, en la comunidad de Quito, año y medio, y pues aprendí mucho, porque pues conocí otras realidades de otro país, cómo la cultura influye, cómo la idiosicracia de los pueblos cambia, porque pues Ecuador tiene muy marcadas las zonas, porque es costa, sierra y selva, entonces es completamente diferente, y me fui formando en esos ambientes, gracias a la posibilidad que me da la comunidad, volví a Colombia y estudié la teología en la Universidad Santo Tomás, y ahí me formé con los dominicos, con otras comunidades religiosas, y por cosas del destino, pues se me dio la oportunidad de cambiar, de estar en este ambiente diosesano, que era pues, uno no lo veía tan extremo, pero pues no lo había aceptado como tan cerca, y estoy ahorita como sacerdote diosesano. ¿Qué recuerdos tiene, qué momentos le han marcado a usted su etapa de formación para ser sacerdote? Me ha marcado la misión, en la comunidad teníamos los tiempos fuertes, de Semana Santa, de ir a ciertos lugares a misión, me marcó mucho la misión en Otanche, Boyacá, porque es un mundo diferente, donde abunda mucho el ambiente económico, por lo que es una zona esmeraldera, y entonces, pero también la desigualdad y el dolor social, porque la gente se ha formado, es para el momento, voy a la mina, encuentro una piedra preciosa, la saco, voy, la vendo, y salgo al parque o al pueblo y tomo, bebo, tengo un momento de diversión, y el lunes vuelvo a ser, el mismo minero, tal vez peor, otra vez para empezar a buscar otra veta, otra piedra preciosa que me pueda dar placer o alegría el fin de semana. Esa realidad es muy fuerte, porque es ver como un pueblo se mueve a raíz de algo que es tan precioso, pero que esto descuida al ser humano, descuida a la persona, los valores, y todo está en el placer, en el momento, en lo pasajero, en lograr conseguir una piedra preciosa, comprarse una cadena, después venderla, ir a hacer un negocio, pues, mal habido. También me marcó mucho la experiencia en el Casanare, en Yopal, estuve en la misión, en una semana santa, me mandaron por una vereda, donde, pues, todo donde hay petróleo, pues, se ve la abundancia también económica, las vías pavimentadas, para ir a una vereda, que uno decía, bueno, esto no se ve en mi departamento, pero acá se ve, pero la desigualdad, como por lo menos, en el pozo, yo subía a desayunar a donde está el pozo, donde estaban los obreros de la petrolera, y era yogur, fruta, como la abundancia en la comida, y cenaba en la casa donde estaba hospedado, y era la pobreza absoluta, dormir en un chinchorro, esto, en un momento donde uno decía, bueno, ¿qué pasa con este mundo, donde la desigualdad está muy marcada, donde la riqueza se extrae, pero no llega a todos, pero no se le dan una planta solar, pues, para que se contentaran, ¿no? Como yo les decía, eso es algo inaudito, esas experiencias me han marcado mucho, a mí me ha marcado mucho la misión, el poder compartir con distintas personas, en distintas partes, también, por lo menos, cuando estuve ahí en Melgar, en el centro de vacaciones, como ahí hay hoteles por clases, yo decía, hombre, todo el mundo paga para venir, pero pues hay unos que están en un hotel, otros en otro, y es diferente, tú tienes que atender a unos con ciertas cosas, y a otros con otras, porque tienen otras posibilidades, a mí me ha marcado mucho eso, eso en el ambiente humano, la desigualdad, y pues cuando estudié filosofía, pues yo pensaba mucho en eso, cómo uno podía hacer algo diferente, cómo lograr cambiarle el chit a las personas, para que viviéramos, no pendientes tanto de lo que se genera, sino de lo que hace a la persona, a veces nos gastamos la vida en generar riquezas, pero a la hora del té desgastamos a la persona, entonces nada sirve, porque pues la persona que es la que los puede disfrutar, se desgasta, y no va a disfrutar nunca lo que ha hecho para ganarla, eso me ha marcado muchísimo. ¿En qué momento decide cambiar la parte de la sociedad paulina, ya la formación con ellos, a decidirse a ser sacerdote a través de una diócesis, como en ese caso la diócesis de Neiva? En el 2017 decidí hacer el cambio, tuve acompañamiento gracias a Dios, son cosas que lo marcan a uno, a veces uno entra en ciertos momentos, en los que se pregunta qué estoy haciendo, por qué estoy acá, qué puedo hacer, cómo lo puedo hacer, y entonces entran esos momentos que dicen, la aridez o los conflictos de uno mismo, entre uno mismo, entonces pues choqué en algunas cosas, y pues Dios nunca me desamparó, Dios es fiel, es la palabra que tengo como un ideal, Dios es fiel, y entonces Él me mostró otros caminos, Él me ha mostrado otros caminos, y acá en la diócesis pues llegué, gracias al acompañamiento también pues de unos sacerdotes muy buenos, como es el padre Sergio Sáenz, el padre Carlos Andrés, que me han acompañado en este proceso, y me han llevado por el camino de discernir, porque siempre hay que estar discerniendo, siempre uno cambia de un estilo de vida a otro, siempre es un coso de emociones, de experiencias, de personas, de sentimientos, entonces eso hay que volverlo a poner sobre el tamiz, y discernir que es lo que uno quiere siempre, y pues aquí lo he ido haciendo, gracias a Dios, con la ayuda de algunos también, y pues las nuevas amistades que van en el camino, uno va conociendo personas que le van ayudando, y pues ahí voy, con la gracia de Dios. ¿Cuál sería su consejo principal para los jóvenes? En este caso los de TARQ, o las personas que nos vean posteriormente de otras partes, los jóvenes, ¿cuál es su consejo para ellos, para afrontar la vida, para enfrentar ese reto de vivir, cuando terminan por ejemplo el tiempo del colegio? ¿Qué consejo? Yo digo que es tener experiencias, todo en la vida es una experiencia, terminar en la etapa del colegio es una experiencia, y empezar otros, pero esa experiencia está marcada, por alguien que ha marcado la historia completamente, y es Jesús, Jesús de Nazaret debe ser la experiencia más grande que todos nosotros debemos tener, independientemente de la situación que vivamos, debemos tener siempre presente que hay alguien, una persona en mayúscula, como Jesús, que hace armoniosas todas las historias, todas las historias de nosotros, Él las hace armoniosas, no importa quienes seamos, cómo seamos y en qué situación estemos, Jesús hace que toda la historia sea vista desde la misericordia, desde el amor, entonces el consejo es pegarse de Él, de Él, si uno se pega de Jesús, Él le muestra personas, caminos, opciones, entonces, es no dejarse involucrar por otras corrientes, que hoy son muy fuertes, como es el relativismo, hoy los jóvenes están marcados por el relativismo, entonces todo es relativo, todo es pasajero, entonces no luchamos por un ideal, entonces si tenemos un ideal fuerte, es poner ese ideal, en la experiencia, y en el caminar de Jesús, que ahí vamos saliendo, vamos saliendo, Dios es fiel, y Dios va a mostrar siempre los caminos, es como el consejo es pegarse de Jesús, diferente de lo que nos pase, de las experiencias que tengamos. ¿Qué le gustaría a usted trabajar? ¿Qué le gustaría mejorar o fomentar en una parroquia? A mí me gustaría fomentar o hacer el ideal de San Pablo, que Cristo se forme en cada uno de nosotros, ese es el ideal del apóstol Pablo, y ese es el ideal que uno como sacerdote, o yo como sacerdote, me gustaría que mi comunidad donde yo esté, se forme Cristo en ellos, se forme Jesucristo en la mente, en la voluntad y en el corazón de cada parroquiano, porque si formamos a Cristo en la persona, Cristo se hace visible y el hombre cambia, porque a veces formamos en la persona ideales, movimientos, personajes, formamos en la persona personas que no son, movimientos que a veces contradicen nuestro ser, entonces lo que quiero que, me gustaría formar en la persona de Jesús de Nazaret, que todos los que me escuchen a mí, digan, el ideal de Él es que Cristo se forme en nosotros, para que en la mente, en la voluntad y en el corazón, esté Cristo Jesús, eso es como mi ideal, es un saludo para todos, Dios los bendiga, cuenten con mi humilde oración, cada vez que llegue al sacrificio de la Eucaristía, estaré ofreciendo por ustedes, por mis paisanos, y en mí encontrarán a alguien en quien apoyarse, espero que ustedes también me ayuden a llevar esta, esta responsabilidad, porque somos pueblo santo de Dios, y todos debemos caminar hacia el ideal que es Cristo. Para que Dios siga orando, ustedes forman, ustedes son las manos y los pies de Dios, para que muchos jóvenes, que pasamos por la institución de este mando de Mastobar, se formen en el conocimiento, no solo intelectual, sino también moral, ético, y religioso, porque nosotros tenemos la gracia de tener esa experiencia de fe muy marcada, y a pesar de que la tenemos, en el colegio nos la ayudan a cultivar. Grandes y maravillosas las obras he hecho de Dios, en mí, por medio de ustedes, que me han dado la oportunidad de aprender de ustedes lo mejor, y esa es la razón por la cual, yo quise invitarlos para darle gracias, gracias primeramente a Dios, y a ustedes, celebrando aquello que yo puedo hacer, por ustedes que es la Eucaristía, presentar en el altar de Dios, los frutos, por sus vidas, por mi vida, y comentando la vida de todos los jóvenes, que siguen en el proceso de formación. Gracias a Dios, me encontré con maestros como ustedes, que supieron animarme, supieron tenerme paciencia, supieron enseñarme, enseñarme las matemáticas como la profesora Pachita, la profesora Estrella, sí, la mujer de profesor Lorenzo, toda la paciencia que ella tenía para conmigo, a pesar de que yo era un poco bueno, la profesora Viviana, la profesora Alba Mery, en lengua castellana, el maestro Ega, gracias, de verdad que les estoy altamente agradecido, y doy gracias a Dios, porque me formé en un ambiente, en un ambiente como mi pueblo, como mi colegio, donde se notaba a lenguas cuando estábamos mal, y nos atendían con prontitud, siempre que estábamos de pronto desfasados en la disciplina, nos llamaban la atención, y no nos dejaban coger bien las largas, para de pronto después perdernos. Hoy hablando con algunos de mis compañeros, que fue la propuesta de venir, decíamos cuando nos decían las cosas, y gracias a Dios de mi promoción, todos somos buenos, no tenemos ningún inconveniente de pronto, nos ha tocado difícil algunos, pero estamos bien, nos han formado bien en los valores, trabajamos, algunos trabajan, tienen familia, y somos personas de buena, buenos para la sociedad, y eso depende mucho de la formación que recibimos, y eso, por eso quiero agradecerles. También ahorita, viene a mi memoria la profesora Leónor, que fue la profesora de primaria, aquí en la escuela José Antonio Galán, la profesora, la Dilma, que cuando yo me partí este dedo, ella, ella se preocupó mucho por mí, porque pues mi mamá en su tiempo, pues no, no tenía como, y le daba miedo llevarme al hospital, porque decía que si, el bienestar familiar me quitaba el dedo, a Merceditas, que gestionó para que me tomaran las radiografías, ahí en el hospital, para que me curaran el dedo, gracias, de verdad, mire que, que Dios se valde de personas como ustedes, y de otras personas, para bendecirme a mí, en ustedes Dios me ha bendecido, y les doy gracia de todo corazón, y esa es la Eucaristía, esa es la Eucaristía, la acción de gracia del pueblo de Dios, que recibe con gusto, el sacrificio de Cristo, por nuestros pecados.